¡Gánate un auto! Porque al cumplido, ¡le va chido! Durante los meses de diciembre, enero y febrero, todos los usuarios sin adeudo en su recibo del agua participan automáticamente en la rifa de cientos de electrodomésticos y un auto. Ponte al corriente y participa. Aguas del municipio, planeado esfuerzo. Durango, el futuro es contigo.